Desde hoy, miles de turistas se desplazan a diferentes puntos del país por los tres días de feriado. Se advierte que habrá aguaje, por lo que se pide tomar todas las precauciones del caso. Continúa la conmoción por la agresión de un menor de 11 años, quien fue quemado vivo en Esmeraldas. Los habitantes de la parroquia donde ocurrió el ataque, descartan que el hecho esté relacionado con el fuego de la ballena azul. Más de 8.000 conductores han sido sancionados por ir a exceso de velocidad en la vía a la costa. La ATM colocó radares en esa autopista hace tres meses. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este día feriado, pero para nosotros de trabajo para poder informarnos de esta manera. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Así es, nada nos detiene. Inclusive un día de feriado en el que con gusto venimos a trabajar como todas las mañanas. Viernes ya, 26 de mayo del 2017. Si está listo para irse a la playa o se va a la playa en el transcurso del día, tome sus precauciones. Dejando su casa bien resguardada y conduzca con precaución, tomando todas las precauciones del caso a efectos de que su paseo sea eso, un paseo y no un momento amargo. Que su vehículo esté en las mejores condiciones, es decir, con todos los cuidados. Para que vean que estamos en vivo, son las 7 y media de la noche. ¿Estamos en vivo? Claro. ¿Ah? A las 7 y media grabamos a la noche, pues. Sí, pues. 7 y media fue que grabamos. Ve, 7 y media en punto. Bueno, estamos listos para la información. Conocen antes agradecerle a Dios por la bondad que nos da este nuevo día de oportunidades y sus bendiciones. Pedirle a Dios Padre Todopoderoso el cuidado. Que alimente nuestra alma, que nos evite los problemas, que alimente la vida sana y saludable y amigable en el mundo entero. Ahora que estamos medio por todos los lados quieren salir peleando y uno no sabe qué va a pasar. Pero de todas maneras, le rogamos a Dios que bajen las aguas donde hoy veo que un buque norteamericano, dicen los señores de la China, que les ha invadido su territorio acuático, es decir, su mal territorial, y ya están bravos. Y ahora va a ver usted. Entonces, pero no ha de pasar a mayores. Por eso le pedimos a Dios que tenga clemencia del mundo y que los viene de sabiduría a estos señores que dicen ser los líderes del mundo también. Bueno, y ahora los invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. Esto gracias a la siguiente cápsula informativa de Infobae. Hola amigos, bienvenidos a Infoclima América. De inmediato les presento el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Y empezamos en la ciudad de Quito que tiene 18 como temperatura máxima, 11 temperatura mínima y tiene el día con probabilidad de tormenta. Guayaquil 29 máxima, 23 la mínima y estará con el día nublado. Lima presenta 24 como máxima, 17 temperatura mínima y estará parcialmente nublado. Vamos ahora de inmediato hasta el sur del continente y les presento la temperatura en la ciudad de La Paz. 9 máxima, 2 mínima y con probabilidad de tormenta. Santa Cruz 26 máxima, 17 la mínima y estará con el día con tormenta. Vamos también a Santiago que tiene 17 como máxima, 6 temperatura mínima, día con tormenta. Mientras Buenos Aires tiene 16 como máxima, 10 temperatura mínima y estará parcialmente nublado. Terminamos en Asunción, 28 máxima, 18 la mínima y estará parcialmente nublado también. Esto fue Infoclima América. Bueno, la Dirección Regional de Espacios Acuáticos de la Armada Nacional anunció que durante los tres días de feriado, atención, los tres días de feriado, viernes, sábado y domingo, habrá aguaje y pide a los turistas especialmente, tomar todas las precauciones al momento de disfrutar de un baño en el mar. Por su parte, varios turistas desde la tarde de este jueves empezaron a salir de la ciudad hacia diferentes destinos, tanto de costa como de sierra. Veamos. Desde las 14 horas de este viernes, elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador estuvieron en el peaje del kilómetro 24 de la vía a la costa, dando recomendaciones a los viajeros dentro de una campaña de educación vial. Cinturón de seguridad que es lo básico y reducir lo que es el exceso de velocidad. Estaremos hasta el día domingo, 8 de la noche, en diferentes puntos de la carretera. ¿Cuántas personas esperan a que viajen durante este feriado? Bueno, estamos en un aproximado de 10.000 a 15.000 por el laxo de tres días que van a estar. Para los turistas que viajan a los distintos balnearios de la costa, la Armada del Ecuador, a través de la Dirección Regional de Espacios Acuáticos, anunció la presencia de aguaje. Durante los días 26, 27 y 28 de mayo también coincide con el periodo de aguaje, por lo que también se recomienda a la ciudadanía que tome las precauciones del caso al momento de ingresar al mar, que los niños siempre ingresen con una persona adulta acompañados. Si usted ha ingerido bebidas alcohólicas, preferible no ingrese al mar, porque las condiciones de oleaje y corrientes van a ser un poco más fuertes de lo normal por el periodo de aguaje durante estos días del feriado. Normalmente las horas de 0 hasta 0.5 metros, un metro de altura, van a ser un poco más fuertes las corrientes y el oleaje en las costas. Dio a conocer además las acciones que realizarán durante estos días de azueto. En Engabao, Pozorja, Villamil, Playa de Isla Puna, van a estar distribuidos personal en cada uno de estos retenes navales para realizar el control de las actividades que se realizan en la playa. Además de eso se han hecho las coordinaciones con las diferentes instituciones para establecer puntos de control en caso de que se necesite evacuar a alguna persona que sufra alguna herida o algo por el estilo y poder que sea atendido oportunamente y evacuado de forma inmediata. Informó Roselena Vascones. Bueno, y Manta espera la llegada de gran cantidad de turistas para este feriado. Comerciantes y operadores turísticos ofrecen actividades recreativas, deportivas y además gastronómicas para quienes visiten el puerto Maravita. Manta está lista para recibir a los turistas que escojan a esta ciudad como destino para disfrutar de este feriado. Más de 6.000 plazas de alojamiento están habilitadas para atender la demanda de turistas. Tenemos confirmado un 40% de reservación en cuanto a la capacidad de alojamiento en el sector. El sector turístico tiene buenas expectativas en torno a la demanda del arribo de viajeros durante estos tres días del feriado. Esperamos que en esta ocasión la gente se anime y pueda venir y disfrutar de esta bonita playa. Le ofrece buena comida y también buenas artesanías. En torno a la seguridad, la Dirección de Espacios Acuáticos de Manaví desplegó más de 80 uniformados además de lanchas y vehículos de playa. Las diferentes playas aquí de las localidades de la provincia de Manaví y con cuatro vehículos, dos motos acuáticas, cuatro cuadrones y once lanchas. En la playa El Murciélago también está listo el contingente de salvavidas que estará controlando la seguridad de bañistas. Para no entrar en estado etílico, van a ingerir alimento y esperar 30 minutos antes. Tener en cuenta siempre a los más pequeños al ingresar al mar y dentro de aquí de la playa. El clima cálido, la belleza de sus playas y la exquisita gastronomía son entre otros los atractivos que Manta ofrece a sus visitantes. Las playas son muy bonitas, aquí está calmita como para los niños. No hay lugar más bonito, especialmente para familias con niños, que estar en la playa. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Invita al viaje, se parece bonito. Y ahora dicen que va a estar anoche que llovió. Este invierno ya me tiene, pero que no sabe ni por dónde viene. Por tu zona, tu barrio. Por tu zona, tu barrio. Bueno, déjame decirte que en Gordesa no. No. No, pero te dije, sí, es verdad, porque me imagino que... Por aquí por el sur noroeste. Me imagino yo que en algunos sectores debe de haber llovido. Por el sur también, dices, pero... Pero por mi barrio no llovió. Caray. No, 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 no llovió, señor productor. Y ya cuando sale a caminar, han secado las calles. Claro. Exactamente. Bueno, disfruten del feriado con mucho cuidado, amigos televidentes. La dirección de espacios acuáticos está advirtiendo que habrá aguaje. Tengan cuidado, por favor. Por favor. Sobre todo con los jóvenes y los niños. Los jóvenes porque tienen un espíritu muy liberal, muy arriesgado. Y caray, el mar, les digo por experiencia, el mar no perdona. El mar es algo indescriptible como actúa. De repente se torna poderosamente peligroso. Y de repente es una mansa palomita que uno puede disfrutar. Lo he vivido y por eso lo digo. Y no es solamente el mar, Hugo. No es solamente el mar. Son tres días de feriado. La gente tiende a disiparse, a distenderse. Exacto. Muy, muy, muy en cuenta debemos de tener esa pésima combinación de alcohol y conducción. Alcohol, por favor, señor. Por favor, no quisiéramos al retorno del feriado, ¿verdad? Tener que reportar accidentes de tránsito con la pérdida de valiosas vidas humanas. Digo, cuando usted conduce, querido amigo, querida amiga, bueno, hay también señoritas y señoras que han bebido y han manejado, pero creo que cuando usted conduce debe tener la capacidad de pensar que su familia va con usted, si va con su familia. Y si no piensa en eso, piense que allá donde va, lo están esperando. Hay gente que lo quiere. Quizá usted va a decir que, caray, hombre, no, no, mi amigo o amiga. Hay gente que la quiere, que lo quiere, que lo espera, que está con ansias esperando a qué hora llega, qué vamos a hacer juntos. A cuando llegue fulanito, nos vamos a comer tal cosa o nos vamos a ir a tal paro. Pero resulta que fulanito se pegó los tragazos, mal anochó y a las seis de la mañana, a cinco de la mañana sale a conducir su vehículo y de paso a toda velocidad sin respetar ninguna ley de tránsito. Entonces fulanito enluta a toda la familia. Le daña el feriado a todo el mundo, Luis, y le daña el resto de la vida. ¿Saben por qué? Porque estas épocas así, en un caso de una persona que fallezca, son épocas inolvidables. Son fechas marcadas. Es como una Navidad, como un Año Nuevo, como una Semana Santa, como un primero de mayo, como un 25 de julio, un 9 de octubre, un 1 de enero, día de la madre, día del padre. Son fechas marcadas. Entonces el resto de su vida le va a amargar la vida que quepa la redundancia a su familia. Y no solamente a tu familia. ¿Qué pasa si por desgracia borracho arrollas a otra persona y le destruyes la vida a otra familia? Dejas sin padre y sin madre a una criatura tierna. Por favor. Así que a conducir con mucha precaución y a no combinar el alcohol con la conducción. Y de paso, en esa fiesta en que tú estabas, yo no estaba. Así es. Pero me cuesta a mí, o le cuesta a Pedro, a Julio, a quien sea, a otra persona, que es inocente que no estaba en tu fiesta. Por favor, tenga mucho cuidado. Es muy necesario que se actúe con conciencia, maneje con prudencia. El apuro trae cansancio y trae problemas, y trae dolor, y trae desastre, y trae muerte. He sido testigo, lo hice al que, por Dios, me desespera, ¿sabes por qué? Porque yo conozco, y a veces voy con mis nietas, mis hijos, o uno de mis hijos, o mis nueras, mis nietas, mi esposa. Hoy el carro se hace así, de la velocidad que pasa el otro carro. Se te mueve el vehículo. Por supuesto. Por Dios, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué lo puede apurar tanto? A no ser que sea una emergencia. Pero si es una emergencia, llama a la policía, o llama a la comisión de tránsito, que te escolte. Por supuesto. Que te ayude. Lo importante, en resumen, es disfrutar del feriado, de familia, pasar un buen momento, y no dañarlo tomando decisiones desacertadas. Y tener un regreso feliz, ¿no? Con la bendición de Dios, uno va y regresa. Bueno, ahora les informamos que Calceta es la cabecera del Cantón Bolívar en la provincia de Maravilla. El lugar es conocido por sus artesanías de paja mocora, sus ríos y cascadas, su variada y exquisita gastronomía. Todo esto atrae a turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. Veamos. En el Cantón Bolívar de Maravilla se encuentra Calceta, conocida por sus curiosas historias, su popular río Carrizal y sus cascadas. Acompáñenme a conocer mucho más de su cultura. Aquí hubo muchos, muchos inmigrantes que llegaron de la China, de Colombia, porque esta era una tierra productiva. En el Cantón Bolívar de Maravilla se encuentra Calceta, conocida por sus curiosas historias, su popular río Carrizal y sus cascadas. Acompáñenme a conocer mucho más de su cultura. Aquí hubo muchos, muchos inmigrantes que llegaron de la China, de Colombia, porque esta era una tierra productiva. Entonces allí ya se formaron aquí gente, gente que veía, que tenían necesidad de hacerlo, de hacerlo al Cantón. Y en 1913 se logró que sea Cantón. Es una de las provincias que más fue poblada en la antigüedad, por muchas culturas. Tenemos para acá para el norte, la jamacuaque, la bahía. Tenemos acá para acá, para el centro sur, la cultura machalilla, Valdivia. En fin, muchas de esas. Bueno, también tenemos la fama de ser los más guapos del país, eso también es bueno, esa es una gran ventaja. La mejor raza. Yo creo que la mejor hermosura es la que tenemos, esta que vertemos nosotros hacia el exterior, de acá adentro, que es el cariño, el amor, la solidaridad, la fraternidad. Y eso tampoco debe perderse, porque es parte de nuestros valores, que se van perdiendo de a poco. Y eso es la ventaja. La gallina, criolla, el cal de gallina, seco de gallina, criolla también, todo eso hay aquí. O a base de estilo de casa. ¿Y eso es la panada de queso? De queso y de pollo. Bueno, ella comenzó haciendo la natilla, que justamente en este momento no tenemos, porque es uno de los dulces que más se venden. Entonces ella comenzó haciendo su natilla. Y viendo que a su cliente la le gustaba, comenzó a hacer manjares, el jamidón, hasta que decidió ponerse una bolsería con su nombre. ¿Y cómo, qué dulces tiene la comida? Bueno, tenemos los famosos enrollados o piononos, que este es el producto estrella de Mariali. Yo creo que el que no ama la cuna donde ha nacido, no ama a nadie. Y no solo que hay que amarla, sino que hay que mostrar en la práctica que la queremos defendiéndola, luchando por sus intereses. Entonces esta es mi calceta, la cabecera cantonal del Cantón Bolívar, que tiene en sus parroquias, en brillo y quirogas como parroquias rurales. Continúa la conmoción por la agresión de un menor de 11 años, quien fue quemado vivo en Esmeraldas. Los habitantes de la parroquia donde ocurrió el ataque, descartan que el hecho esté relacionado con el juego de la ballena azul. Más de 8.000 conductores han sido sancionados por ir a exceso de velocidad en la vía a la costa. La ATM colocó radares en esa autopista hace tres meses. Más de 8.000 conductores han sido sancionados por ir a exceso de velocidad en la vía a la costa. La ATM colocó radares en esa autopista hace tres meses. Continúa la conmoción por la agresión de un menor de 11 años, quien fue quemado vivo en Esmeraldas. Los habitantes de la parroquia donde ocurrió el ataque, descartan que el hecho esté relacionado con el juego de la ballena azul. Estamos de vuelta Hugo y Amigos Televidentes y es momento de salir de estudios. Bueno, nos conectamos con Jorge Salazar para ver qué novedades nos tiene desde allá en el sitio que se encuentra, que es la Terminal Terrestre de Guayaquil. Buenos días, Jorge. Buenos días, Hugo, Luisa, Amigos Televidentes. Efectivamente hemos acudido a la Terminal Terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera, en el norte del puerto principal. Cientos de personas se han dado cita a este lugar desde tempranas horas de este viernes, pues para dirigirse a diferentes lugares del país y disfrutar de este día de feriado y los dos días de fin de semana. Tres días de azueto en los cuales van a tratar de disfrutar, de descansar, de relajarse, de conocer lugares. Aprovechando de ese desapego de las labores cotidianas. Para ser exactos, desde la madrugada hasta esta hora ya han viajado aproximadamente 7.000 personas, 7.000 personas a diferentes lugares. Dialogamos inmediatamente con cada uno de los usuarios que han acudido a la Terminal. Amigas, buenos días. ¿Para dónde se dirige esta mañana? Ahorita nos vamos de paseo a la Maná. ¡Ah, caramba! La veo contenta, ¿cómo así? Cuéntenos. Sí, porque hace miles de años que no asisto por allá. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos cree que tengo? Hace miles de años. ¿En compañía de quién? De mis dos nietas. Que disfrute mucho, pase bien. Ok, igual viese mi señora. Cuídese mucho. Caballero, buenos días. Contento, feliz que va a desestresarse este fin de semana. Sí, tranquilo. ¿Para dónde? Hipijapa. Pordocayo. ¿En compañía de quién? ¿Qué va a realizar por allá? Vacaciones, familia. Todos están contentos, buenos días. Sí. ¿Contenta, amiga? Claro que sí, para pasar un tiempo en familia allá en Manaví. ¿Con su novio? Ah, claro, con mi novio, sí. ¿Cómo, qué tiempo llevan haciendo ya aquí fila para comprar los boletos? Sí, recién llegamos. ¿Precio, el mismo? Ah, no sé, recién me voy a preguntar. Usted viene comprando, creo ya. ¿El precio, el mismo? Sí, el mismo. Oye, ¿qué tal le parece la atención, amigo? No, yo soy trabajador de la cooperativa. Ah, usted va a hablar bien siempre de la cooperativa. Gracias. Se tiene previsto que durante estos tres días, viernes, sábado y domingo, acudan a la terminal terrestre aproximadamente 188 mil pasajeros. El día donde más viajan las personas será este día sábado, donde se prevé acudan aproximadamente 70 mil personas hasta la terminal terrestre de Guayaquil. Seguimos dialogando con los usuarios que están acá en las oficinas de los buses, que se dirigen a diferentes balnearios del país, como los ubicados en la provincia de Santelena y también acá en Guayas, en Villa Mil, playas. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Para dónde se dirige esta mañana aprovechando el feriado? A Santelena. ¿Compañía de quién? De mi esposa. ¿Cómo ha visto la atención en la terminal? Muy bien, está tranquilo. ¿Hasta cuándo se va a quedar por allá? Hasta el domingo. Viene bien bronceadito allá. Esperemos. Gracias. Mi señora, buenos días. Contenta aprovechando el feriado. Así es. ¿Para dónde? A Vallenita. ¿Vallenita? ¿Sola la veo? No, con mi esposo. ¿Ah, él es su esposo? Póngase a la de su esposo, no sé qué sola. Cuida a su esposa, abrásela. Váyanse. Bien apapachadito de viaje. Amiga, buenos días. Junto a su familia de viaje, ¿para dónde? Para Salinas. Salinas. ¿Hasta cuándo se va a quedar en Salinas? Hasta mañana. Un día no me queda. Ya, de un día para otro. Seguimos dialogando. Amiga, buenos días. Aprovechando del feriado, ¿para dónde se dirige? A Vallenita. ¿Hasta cuándo se queda en Vallenita? Dos días nomás, sí. Descansar, a relajarse, a divertirse. ¿Qué nomás va a hacer por allá? Bueno, a disfrutar del mar, tratar de comer algo de comida, de marisco, nada más. Sí, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Es importante recordar que en la terminal terrestre de Guayaquil, donde estamos ubicados, la atención se realizará durante las 24 horas del día, mientras que en la terminal terrestre municipal de Pascuales el horario será el mismo, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Es importante también informar que se ha doblado la seguridad de la terminal terrestre y existe también la colaboración de la Policía Nacional, agentes de la ATM y de la CTE. Bien, seguimos dialogando con los usuarios. Jóvenes, muy buenos días. ¿Para dónde se dirigen esta mañana? Él no quiere hablar, usted hable por él, saque la cara. ¿Para dónde esta mañana? Pueden esperar la llamada. ¿Para dónde? No me entreviste, en serio. No quiere hablar la chica. Pero es que nos han pedido permiso, por eso no quieren hablar, creo. Mi señora, buenos días. ¿Aprovechando del feriado? Sí, aprovechando del feriado. ¿Para dónde? Para Santa Elena, de allá, Montañita. Ah, caramba. ¿En compañía de quién? De mi esposo. Sí, venimos desde... No, de repente por el trabajo, los quehaceres domésticos se estresa bastante, ¿no? ¿Qué busca a través de este paseo? Eh, primeramente visitar a mi hija que está por acá, por Santa Elena. Después irnos a divertir un poquito, dejando un poquito la familia, los hijos. Y como una segunda luna de mi hija. Ah, caramba, la felicito. Muy bien, mi señora. Diviértase mucho. Recuerde sus tiempos de noviazgo con su esposo. Buenos días, mi señora. ¿Cómo ha visto el ambiente en la terminal terrestre para dirigirse de viaje esta mañana? Está un poco vacío, porque no hay harta gente. Como otras veces que uno viene y hay que hacer unos colón. ¿Será la economía? El dinero, claro. ¿Gasto en los útiles escolares? ¿Uniformes? Así es. Uniformes, útiles escolares. Las personas ahorita no tienen el dinero como para poder coger e irse a vacacionar. ¿En su caso se ha tenido algo ahorrado? Parece que sí. ¿Para dónde? A Santa Elena. Compañía de su familia. Sí, estoy esperando a mi hija que aquí la estoy, estoy esperando hasta que llegue. Diviértase mucho, mi señora. Claro, aquí está el agente de la Policía Nacional. Firme Gallardo aquí, velando por la seguridad de los usuarios. Es que los capistas, los lancistas, delincuentes que aprovechan la aglomeración de personas en estas épocas para sustraerse las pertenencias de los usuarios. Amiga, buenos días. ¿Cómo ha visto la atención y el precio de los pasajes? ¿Por qué se me va, amiga? ¿De quién se esconde? Buenos días, amiga. ¿Qué tal la atención? Muy buena. ¿El precio del pasaje, el mismo o ha variado? El mismo. ¿Para dónde en este feriado? Santa Elena. Santa Elena, listo. Diviértase mucho, mi señora. El 20% de unidades de todas las oficinas de buses cantonales y provinciales han incrementado el número de las unidades para, de esta manera, poder abarcar o atender la demanda que existe por este feriado. Este feriado que se lo celebraba el miércoles, pero se lo traspasó a este viernes y que ya observamos solamente en estas serían siete primeras horas de viernes 26 de mayo han viajado ya desde aquí más de 7.000 personas. Se espera que hasta el domingo sean más de 188.000 usuarios que lleguen hasta la terminal terrestre de Guayaquil. Seguimos dialogando con los usuarios. Caballero, buenos días. Aprovechando el feriado para salir con su esposa. ¿A dónde se dirige? A Guaquillas. ¿Guaquillas? Amiga, buenos días. Contenta que va Guaquillas. Sí, a veces estará un familiar de mi esposo. Vamos a pasear un poco. Sí, un poco más que sea. Diviértanse mucho. Muchas gracias. Paseen, compren. Bien, Luisa Hugo y amigos televidentes, las puertas de la terminal están abiertas para quienes quieran salir y acudir a diferentes puntos turísticos del país. La atención será a las 24 horas del día. Pase bien, caballero. Buenos días. Diviértase. Ustedes continúan desde estudios con más información. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información desde la terminal terrestre de Guayaquil. Mucho movimiento en todo caso y la gente muy contenta y alegre. Aunque no como en otros feriados. Después, después de las 10 de la mañana, usted me dijo que también nos íbamos a los dos con Yoli, que usted me iba a invitar. Yo ya traje mi maleta con mi traje de baño. Tú me has jodido hablar con aquí con a mí. De viaje. Usted me dijo. Yo creo que está ahí variando. Oiga. La lluvia de anoche le ha dejado un medio. No digo. Lo que le dijo el productor. Está como el capitán araña. Dice, promete. Me dice, nos vamos, me diste. Y a la hora de la hora yo me deja aquí embarcado. Embarca a la gente y se quede en tierra. Usted es tremendo. La lluvia te ha hecho daño. Por Dios. Déjale, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? El hombre primero comete algo y luego no pasa nada. Pongo que sea como la promo que tenemos de los agachaditos. Yo la invito y usted paga. ¿Está bien? Así como a Roseleta. Usted me da la plata y yo pago. No se preocupe. Bueno. Bueno, vamos con la información. En todo caso volveremos a enlazarnos con Jorge. Hasta tanto, yo quiero comentarles de un tema muy lamentable, por cierto. Un hombre fue acribillado en el portal de su domicilio ubicado en el sur de Guayaquil. La víctima registraba antecedentes penales. Lo asesinaron en la puerta de su casa. Al percatarse de la presencia de su verdugo, la víctima mortal intentó ingresar al inmueble. Pero su escape fue frustrado por varios disparos. Un ciudadano ha estado en el exterior de su vivienda, acompañado de un familiar. Se ha acercado a ellos un vehículo color vino, del cual se baja el copiloto a hacerles una pregunta y sacarle su arma de fuego. Los policías pretenden escapar las personas que estaban siendo intimidadas, pero lo que se hizo no lo logra porque la puerta de su domicilio se traba. Y es impactado con aproximadamente de seis a siete disparos de arma de fuego. El crimen se produjo la noche del jueves en la cooperativa Nueva Granada, en la Floresta 3, sur de Guayaquil. Se realizó un registro con la autorización de acción fiscal. Se encontró cierta sustancia verdosa que podría tratarse de marido. Según la policía, ya habrían intentado acabar con su vida anteriormente. En esta ocasión... El fallecido registra antecedentes penales. Tiene dos intenciones anteriores por tenencia legal de armas y adicionalmente hace un mes aproximadamente esta misma persona ya sufre un atentado, pero lamentablemente no denuncian, no dan aviso a la Policía Nacional. Nosotros estamos ya recabando toda esta información para inmediatamente realizar las investigaciones. Se ha procedido a hacer la identificación del cadáver, se ha ordenado el levantamiento correspondiente y con las investigaciones correspondientes. La víctima fue identificada como Gabriel C., de 42 años de edad. De momento, no existen personas retenidas para investigación. Informó Jorge Salazar. Bueno, y cambiamos de tema y ahora les informamos que sectores sociales e indígenas afines al régimen entregaron el bastón de mando al nuevo presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. Esto durante una ceremonia ancestral realizada en el Parque Arqueológico Cochasquí, en la provincia de Pichincha. El jefe de Estado firmó el decreto ejecutivo para poner en marcha su plan Toda una Vida. Decenas de indígenas llegaban hasta este sitio. La ceremonia se desarrolló en el Parque Arqueológico de Cochasquí, al nororiente de Quito. Con cánticos y oraciones a la Pachamama, con una limpia para eliminar los malos espíritus, los dirigentes de organizaciones indígenas afines al régimen entregaron de manera oficial el bastón de mando al presidente Lenín Moreno. Apenas es un encargo que uno tiene que llevar en las manos y el corazón con la conciencia de servirlos. Aquí estamos para decirlos que jamás, jamás los vamos a traicionar. En el acto también participó el vicepresidente Jorge Glass y el presidente de Bolivia Evo Morales. El presidente recibió los obsequios de las agrupaciones indígenas y aquí, en este templo ceremonial, Lenín Moreno firmaba el decreto para la implementación de su programa Toda una Vida. Trabajar, trabajar haciendo realidad el plan Toda una Vida. Trabajar haciendo realidad la gran minga agropecuaria. Hay que regresar a ver los ojos al campo. Y también fue momento para hacer anuncios. Dijo que en su gobierno el sector indígena y campesino va a recuperar el control y manejo de la educación intercultural. Devolveremos completamente la educación intercultural a sus dueños privilegios, que son ustedes. Ustedes van a ser quienes definan qué tipo, qué tipo de orientación educativa van a tener. El presidente de Bolivia también tomó la palabra. En su discurso habló de la unidad en Latinoamérica. Y un apoyo a la mano de Lenín Moreno. Mucha fuerza, mucho compromiso, mucha energía. Estamos para compartir nuestros pocos conocimientos, nuestra poca experiencia para el bien de la humanidad. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que en los próximos días dará una respuesta a los pedidos de amnistía realizados por sectores sociales. Además, se refirió al proyecto de ley para sancionar delitos de odio y discriminación en redes sociales. En su primer encuentro con la prensa internacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciaba que en los próximos días dará una respuesta a los pedidos de amnistía de sectores sociales e indígenas a favor de varios dirigentes detenidos por protestar. Va a haber buenas noticias con respecto a lo que se considera juicios contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestarse libremente. La idea es comenzar una nueva forma, un nuevo trato. En torno al proyecto de ley enviado a última hora por el expresidente Rafael Correa, que busca sancionar a quienes mal utilicen las redes sociales, Moreno afirma que una ley debería existir, aunque hace ciertas observaciones. Debemos evitar el odio. Sí debemos evitar la calumnia, sí debemos evitar la diatriba, sí debemos evitar la denostación de la gente. Y creo que debe haber una norma, es una norma que debe ser consensuada, no debe ser una norma impuesta. Dijo que su gobierno será austero y por esto hace ya varios anuncios. Yo por ejemplo hoy por la mañana vi una caravana de vehículos que me acompañaba, demasiado grande, hay que reducirla. La gente que me protege debe ser en menor cantidad. Hablo de la deuda externa y la necesidad de regresar la mirada a los organismos multilaterales como el Banco Mundial. Hemos iniciado ya los acercamientos con el Banco Mundial, es una excelente fuente de financiamiento. Sabemos perfectamente que las condiciones de las que tenía hace 10, 15, 20 años son completamente distintas, que ahora esos créditos son más accesibles y más asequibles y sin duda alguna vamos a llegar también con ellos a algún acuerdo. Sobre los tratados bilaterales de inversión eliminados por el anterior gobierno se anuncia una renegociación. Vamos inmediatamente a hacer un llamado cordial a esos países para iniciar la negociación de nuevos tratados. Queremos reforzar, queremos refrescar, queremos alimentar las confianzas con todos los países del mundo. Y en el caso Odebrecht, Moreno volvió a exigir la lista, pues dice que el país requiere conocer los nombres de los involucrados en este caso de corrupción. Informo Javier Gallo. Y el presidente del Barcelona Esporting Club, José Francisco Ceballos, se asumió como gobernador de la provincia del Guayas. Esta es su segunda vez en una función pública. A continuación, un breve repaso de su trayectoria. En su primer día como gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos aseguró que su estrategia será trabajar en equipo. Y en ese sentido señaló que está dispuesto a reunirse con todos los sectores. Por eso no descartó un acercamiento con el alcalde de Guayaquil. La intención es reunirnos con todos. Si el señor alcalde, obviamente, quiere lo mejor para su ciudad, para nuestra ciudad. Bienvenido sea. Buscar soluciones en equipo para ser más fuerte. Así que, además de que es barcelonista y coincidimos en eso. Y dejó en claro cuál será su principal línea de acción. La lucha contra el micro de la ciudad. Ceballos es considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol ecuatoriano. Apodado como las manos del Ecuador, en la década de los 90 consiguió tres títulos nacionales con el Barcelona Sporting Club. Y en el 2010 con la Liga de Quito. Como portero del equipo Azucena, fue figura clave en obtención de la Copa Libertadores 2008. Otro dato importante es que fue el primer arquero en asistir a un mundial de fútbol con la selección. Sin embargo, en el 2011 decidió abandonar su carrera futbolística para empezar una carrera política. Fue nombrado ministro de Deporte, cargo que ocupó hasta el 2015. Pero la dirigencia deportiva era su sueño. Y en octubre de ese año fue elegido como presidente del Barcelona. Una labor que no abandonará ahora que es gobernador. En cuanto a la alcaldía de Guayaquil, no confirmó, pero tampoco descartó, una posible candidatura. Pues aseguró que por ahora prefiere concentrarse en esta, su segunda vez en la función pública. Informó Luxiola Salazar. El Servicio Nacional de Aduanas publicó una lista de artículos que desde este mes pueden ingresar por los aeropuertos del país sin pagar impuestos. A continuación, conozcamos cuáles son. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAI, presentó una nueva resolución sobre el procedimiento general para el despacho de equipaje de pasajeros y tripulantes que ingresan o salen de los aeropuertos internacionales del país. De acuerdo a esta resolución, en el listado de efectos personales han surgido una serie de variaciones que se ajustan a los avances tecnológicos y necesidades que los pasajeros mantienen en la actualidad. Ponga atención a los cambios más importantes en el listado de efectos personales. Un televisor de hasta 32 pulgadas, nuevo o usado. Un dron de hasta 500 dólares, nuevo o usado. Implementos para adultos mayores o personas con discapacidad. Para pasajeros o sus familiares de cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. En cantidades exclusivas de uso personal. Vitaminas. Cuatro kilogramos de suplementos alimenticios. Tres artículos deportivos distintos o sus accesorios. Dos accesorios musicales que no estén con su instrumento musical principal. Dos accesorios de consolas para videojuegos. Una impresora de escritorio de hasta 300 dólares, nueva o usada. Reproductor digital multimedia o reproductor de imagen, video o sonido portátiles. De uso doméstico o uno nuevo o uno usado. Además, los pasajeros también podrán ingresar como efectos personales. Un bien o conjunto de bienes no especificados en el listado. Hasta por 500 dólares. Por otro lado, el SENAE dispuso que únicamente los pasajeros que lleven bienes tributables. Estén obligados a llenar el formulario de registro aduanero. Documento que entregan las aerolíneas a los pasajeros antes de su arribo a Ecuador. Para mayor información, usted puede visitar la página web www.aduana.gov.es Informó Patricia Aldaz. Los habitantes de la parroquia Carondelet del Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, continúan conmocionados por la terrible agresión sufrida por Aldo. En el menor de 11 años, quien fue quemado vivo, la comunidad se niega a creer que el hecho esté relacionado con el juego denominado Ballena Azul. Es la zona central de Carondelet, donde la mayoría de los vecinos se conocen. Al preguntar dónde vive la madre de Steven, todos colaboran. Aún está fresco en la memoria de los habitantes. Lo que pasó la tarde del pasado domingo 14 de mayo, con el menor de edad. Yo le rompí a Diosito, a mi padre. Me lo va a levantar a mí donde está, donde la vida y la muerte. Según el relato de quienes algo observaron y se enteraron, fue abortado por un grupo de muchachos, quienes supuestamente lo amarraron de pies y manos y luego le rociaron gasolina y en son de juego lanzaban fósforos para ver quién logra encender el combustible. Eso no es un juego, eso no es un juego. La candela ayudó a que las cuerdas se rompan y prendido en llamas, el niño corrió hasta el río y saltó al agua, aplacando así el infierno terrenal. Miré que lo llevaban envuelto con una toalla y el niño iba todo peladito. Solamente lo que debía era como parte del pecho, como tenía una, como un chalequito. Por acá el tema de los retos de la ballena azul como que no tiene cabida, aunque aceptaron que en la parroquia existe conexión a internet y que el uso de redes sociales es una realidad, especialmente en los jóvenes. La gente que tiene su teléfono, tiene su plan y en eso navega. Tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, estamos actualizados. Muchos de los vecinos se han enterado por las noticias la grave situación por la que atraviesa el menor en una casa de salud en la capital. Hombres y mujeres prefieren no hablar de los supuestos responsables. La denuncia del hecho ya reposa en la Fiscalía del Cantón San Lorenzo, el menor, antes de caer en estado de coma. Reveló los nombres de quienes supuestamente participaron en la agresión. Están identificados, ¿no? Sí. ¿Saben quiénes son? Sí, yo sé quiénes son ellos. En la parroquia existe una unidad de policía comunitaria con cinco uniformados. El teniente coronel Edwin Cando explicó que la agresión no tiene nada que ver con reto alguno. Y determinamos que aquí no se trata de ningún juego de la ballena azul. Habían estado jugando a policías y bandidos. Las investigaciones y diligencias judiciales avanzan. El tema es tratado como intento de homicidio, donde están aparentemente implicados cinco adolescentes en edades de 15 a 17 años. En el lugar tomamos contacto y se toma contacto personal policial con el presidente de la junta parroquial, quien aduce e indica que él es la máxima autoridad dentro de la parroquia para tomar los correctivos necesarios e impidiendo la labor policial. La recuperación de Steven solo depende de un milagro en San Lorenzo con cámara de Omar Flores, informó Iván Casamen. La policía antinarcóticos capturó a un estudiante mayor de edad quien presuntamente se dedicaba a la distribución de droga dentro de los establecimientos educativos en Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo. El detenido tenía en su poder balanzas digitales, donde presumiblemente pesaba las dosis que posteriormente distribuía. La policía antinarcóticos logró la captura de un estudiante mayor de edad quien distribuía sustancias sujetas a fiscalización dentro de los establecimientos educativos. Tema microtráfico, en donde podemos mencionar la detención de un ciudadano en una entidad educativa. Se lo detuvo incluso con balanzas digitales donde pesaba exactamente lo que tenía que distribuir, es decir, las dosis justas. Nosotros acudimos a este llamado, ingresamos y obviamente se le encontró consultancias de estudiante, por lo que inmediatamente fue puesto a órdenes de autoridad competente. Para lograr su captura tuvieron el apoyo de los maestros. Posteriormente se llevó a efecto un seguimiento minucioso. No tuvimos la mayor certeza y empezamos a hacerle operaciones básicas de inteligencia. De alguna manera con esto se ha logrado mermar de las calles esta droga, que para los agentes tanto daño hace a la sociedad, en este caso a los estudiantes. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Más de 8.000 conductores han sido sancionados por ir a exceso de velocidad en la vía a la costa. La ATM colocó radares en esa autopista hace tres meses. Más adelante, una mujer sobrevivió de milagro tras incrustársele un fierro en el rostro. Les contaremos cómo sucedió este impactante hecho. Avanza la construcción de un nuevo mercado. Conozca cuándo estará listo. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. Estamos de regreso para continuar con la información. Nuevamente, nuevamente, una víctima de la imprudencia de los señores que conducen los vehículos del servicio urbano. Escuchen este nuevo caso. Un hombre murió al ser impactado por un bus de transporte urbano cuando circulaba en su bicicleta por el Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. El conductor, a ver, voy con otra información. Disculpen, pero este está en el pronto y me equivoqué. Yo tengo acá la notita, que es una nota igual, que tiene que ver con la muerte de una persona. Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, falleció luego de ser atropellado en un céntrico sector del puerto principal, de Guayaquil. Sí, de Guayaquil. Esta nueva muerte sería el resultado de la disputa por pasajeros. Lo hemos venido diciendo toda la semana anterior y esta. La disputa por pasajeros, protagonizada por dos conductores de buses del servicio urbano. No somos brujos, ni pitonizos, ni adivinos. Ayer hablábamos de eso. Y antes de ayer también con Luisa. Y el otro día también. Y la semana anterior decíamos, por un pasajero son capaces de cualquier cosa, dije yo. Aquí está la información para ustedes. El accidente ocurrió en las calles ante para el primero de mayo, pleno centro de Guayaquil. En momentos en el que, según testigos, el hombre de aproximadamente 60 años cruzaba de una vereda a otra. Se dio la fuga, porque se vieron las cosas de lo que había hecho el señor chofer. Pero no sé si el ATM lo cogieron, no sé. Ya, fueron en percusión a los dos vigilantes, pero no se sabe. Quienes presenciaron el arrollamiento sostienen que este se dio a causa de la disputa que iban protagonizando dos conductores de autobuses de servicio urbano. Parece que la línea de la 45, parece que estaba peleando con otra y se sale del normal de la vía. Y el señor justo estaba pasando esa línea y ahí lo coge. Y le destroza el brazo, como ustedes vieron ahí. Personal de la ATM y OIAT llegaron al lugar para fijar las evidencias e iniciar las investigaciones del caso. Al momento podemos observar un accidente en el cual una persona se encuentra fallecida. La encontramos sobre la calzada. El vehículo con los conductores aparentemente abandonaron el lugar del accidente. Al sitio también llegaron familiares del fallecido para reconocer el cadáver. La persona aparentemente estaba cruzando la calzada de la calle ante para. El cuerpo del infortunado fue trasladado hasta el laboratorio de ciencias forenses para la respectiva autopsia. Mientras que se dispuso la revisión de las cámaras de seguridad del sector para ayudar a ubicar al responsable de esta nueva muerte que tiñe de sangre las calles de Guayaquil, informó Ítalo Ruiz. Domingo, martes, jueves, pasando un día, pasando un día en esta semana, una víctima cada dos días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, producto de la imprudencia, producto del irrespeto a las leyes de tránsito como se ha venido diciendo. Como lo han dicho muchos testigos, aquí dice la nota, esta nueva muerte sería resultado de la disputa por pasajeros protagonizada por dos conductores de autobús en servicio urbano. Y yo lo decía ayer, creo que lo conversábamos los dos, y yo te decía, por un pasajero, y lo he dicho toda mi vida periodística, siempre lo he dicho porque lo he visto. No porque me lo han contado, lo he visto, se cruzan entre ellos, le dan más velocidad, le tiran encima el carro a cualquiera, por un pasajero. Con un agravante, si me permite, sugo y amigos televidentes, en este caso en particular, no solamente que le cigan la vida a un adulto mayor, como en este caso, sino que habiendo una persona accidentada, y ya en este caso muerta, lejos de bajarse y asistir y dar ayuda a ver qué ha pasado, lo que hicieron fue poner pies en polvorosa en un acto de cobardía. Ah, es que no, yo a la cárcel no voy a ir, pongo mi pellejo a buen recaudo y no importa, ¿verdad?, si esa persona que tiene familia y que llegó llena de dolor, al ver su cuerpo inerte, tendido en la calzada, queda como un perro, arrollado, ahí en la media calle, mientras que ellos sí se mandaron a cambiar. ¿Por qué si no tenían la culpa y si es mentira que iban disputándose un pasajero, por qué no permanecieron en el sitio si la verdad les asistía? No, en un acto de cobardía, de mala fe, de inhumano, ¿verdad? ¿No les importa la persona ahí fallecida que por lo menos se hubieran acercado? No, no tuvimos la culpa, pero queremos ver si podemos ayudar de alguna manera. No, en un acto de cobardía, Hugo, se mandan a cambiar. Si fue imprudencia del peatón, del señor, de la víctima. Así es. Aquí me quedo. Por supuesto. Yo no tengo la culpa. Claro. Y yo me quedo. La conciencia es el peor acusador. Entonces, ¿cómo se van a quedar? ¿Cómo se van a quedar? ¿Cómo esta gente no tiene conciencia? Y lo vamos diciendo, Luisa, lo hemos venido diciendo. Lo hemos venido diciendo. Y siempre, no solo ahora, que cada dos días están matando a una persona. Domingo, martes y jueves. No lo hemos dicho ahora, esta semana solamente. Lo vengo diciendo permanentemente. Nosotros lo hemos venido diciendo constantemente. Miren cómo se cruzan. Miren, y señores, con todo respeto, esto no se va a acabar nunca. Nunca. Solo es cuestión de que usted se pare en cualquier esquina de Guayaquil. Para que observe la cantidad de abusos, la cantidad de responsabilidades que esta gente comete. No son todos, ¿ah? No son todos. Hay sus excepciones, como es toda regla, Luisa. Y amigos televidentes. Hay sus excepciones. Pero la mayoría, por un pasajero, yo lo decía, creo que ayer. Claro. Son capaces de cualquier cosa. A las pruebas me remito. ¿Quién va a responder por la muerte de este ciudadano? Ah, no sé. No sé. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a dar la cara? ¿Sabes por qué, Luisa? Porque aún presentándose, no le van a devolver la vida al pobre. Ajá. Y el padre de esa familia. Imagínate. ¿Verdad, Luisa? ¿Sabes qué? El dueño del carro saca su carro porque el carro, según la ley, no es agente actuante. Y es verdad. Así es. El carro no se maneja solo. Ah, en efecto. Sacan sus carros y vean. Y los señores, aunque te parezca mentira, ojalá algún día, algún día la justicia actúe y los busque de verdad. Conozco muy pocos casos, sí. De una mano me sobran cuatro dedos. En que esta clase de gente que han matado así, de esa manera, están presos. No, lo más triste es que luego están conduciendo otras unidades en otras cooperativas en la corte. Eso es lo que te voy a decir. Para volver a disputarse un pasajero y seguir matando gente inocente. Es tal la inmoralidad. Que de las siete pasan a la veinte, de la veinte a la cuarenta, de la cuarenta a la cincuenta. Y no ha pasado nada. Y no pasa nada. El muerto, muerto está. La familia está sin su ser querido, sufriendo, abandonada. Y si es gente humilde, mucho peor. Por supuesto. Mucho peor. Porque tienen la capacidad y la inmoralidad de ir a ofrecer cinco mil dólares, tres mil dólares. Y que se quede todo callado. Creyendo que así puede comprar al muerto. Que con él compran al muerto, exactamente. Eso es lo que hacen algunos. Que no, no, vengan a decírmelo a mí. Para decirle cuántos casos conozco de esos. Cuánta gente han asesinado de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dicen las autoridades? No, ¿y quién responde? Que yo ratifico que le tienen miedo. ¿Quién responde a esas familias? Me ratifico en lo que digo. Les tienen terror. No los multan, no los citan. Se pueden hacer lo que les da la gana. Pueden competir en todas las calles de la ciudad. Se pueden poner... Luis, hay casos en que en la misma calle están tres buses, uno aquí, uno en medio y otro acá. Y nadie puede pasar. Y van compitiendo. Y tienen un pandemonio porque se atravesan... Armado, exactamente. Donde les da la gana. Las intersecciones no pueden avanzar. Que me digan cuántas situaciones hay de ellos. Hoy día veo una entrevista en un medio de comunicación escrito a un dirigente. Que dicen que los buses, cuyos choferes cometen irregularidades, los detienen. Llévenme a donde están detenidos los buses con irregularidades, que los quiero ver. Yo les pido, no desafío porque yo no soy para desafiar a nadie. De ninguna manera, pero yo... Yo les pido que me vengan a ver y me digan, venga, vea, aquí hay 30 buses, 40 buses detenidos por las irregularidades que cometen sus choferes. Tú decías... Vengan, o díganme dónde voy, yo voy. No se puede desafiar, pero sí los... No, no los estoy desafiando. Pero sí los emplazamos a que nos demuestren que lo que dicen, ¿verdad?, en esa entrevista... Es verdad. ...responde o no a la realidad. Y quisiera, con todo respeto, insisto, no son palabras de desafío, pero con todo respeto, vengan a vernos o llámenme y díganme, vea, no hable más usted de eso porque no es verdad lo que usted está diciendo. Aquí están 50, 60, 20, 10, 15 buses detenidos por las irregularidades que cometen. Invítenme. No se preocupen que yo voy solito, yo no ando con guardaespaldas, yo no soy malo, yo no... No, no, Hugo. Yo voy solito. Pero no solamente las unidades. Sería extraordinario ver cuántos son... Llévenme a donde están detenidos, este por matar a este, este por irresponsable hizo este accidente, cometió este accidente y mató a esta persona, este por irresponsable. Díganme cuántos son. Láganme la lista. O díganme dónde voy a verla. Y en qué patio están detenidos los buses que cometen irregularidades. Porque insisto, hoy día en un conocido y popular medio de comunicación de la ciudad, hay una entrevista de un dirigente que dice, detienen a los buses cuando los choferes cometen irregularidades. ¿Dónde están? Los quiero ver. Nosotros preguntábamos en estos días a propósito de la muerte de la niña de tres años, una de las víctimas de lo que ha sido esta semana, desde el domingo a la fecha. Ahora, ¿cuántas muertes más se tienen que registrar? Gente inocente de todas las edades, niños, gente de mediana edad, adultos mayores como en este caso. Autoridades. ¿Cuántas personas más inocentes deben perecer producto de la imprudencia y del abuso de los conductores del transporte público urbano, no en todos los casos, pero sí en la mayoría como estos, para que tomen acciones concretas y directas que permitan terminar con estos abusos? Tú dices, con esto concluyo, señor productor, con todo, con permiso, con estos 30 segundos, con esto concluyo. Y quisiera, también con mucho respeto, con mucho respeto, a la ATM, que nos hagan saber, con papeles, las multas que le imponen por parar donde no es paradero, por dejar gente en media calle, por correr en la ciudad, por no coger a los pasajeros, por atravesarse en las vías y no dejar paso, por incumplir, incumplir con las normas de tránsito, por pasarse los pares, por pasarse las luces rojas. Eso quisiera que tenga la bondad de enseñarnos, aquí están las situaciones, por parar donde no es paradero, por dejar a los pasajeros en media calle, por ir dos o tres en la misma calle tapando toda la vía, por cruzarse en las intersecciones. Por favor, enséñennos. Y entonces, ahí, lo diré. Sí, señores, hay mil citaciones, 500 citaciones, pero hay con los hechos, por esto, por lo de acá y por lo de allá. Mientras tanto, mientras tanto, mantengo mi opinión. Les tienen miedo, les tienen terror. No sé a qué obedece eso. Alguien me dijo ayer, es que hay compromisos. Yo no creo. Yo no creo. Es si alguien es alguien que está involucrado en estos asuntos de transporte y de control. Yo no le creo. Es una persona que conozco hace muchos años. No le creo. No le quiero creer. Me dijo, Hugo, hay muchos intereses. Yo no creo. No creo porque prima el control y la seriedad de la autoridad. Eso es lo que debe primar. No, y si hay un compromiso, tiene que ser con la ciudadanía. Lógico. Así es. Que por último es la que le paga, pues. Así es. Es la que le paga. A todos los funcionarios, ¿quién le paga? Debe haber un compromiso, pero con la ciudadanía. Con el usuario. No con el que tiene el negocio, sino con el usuario, que es el que paga su pasaje. Y es el usuario, es nosotros, los ciudadanos, que con nuestros impuestos les pagamos. Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que un hombre, un hombre, muere al ser impactado por un bus de transporte urbano. Bueno, miren ustedes, esto cuando circulaba en su bicicleta en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos. El conductor fue retenido para las investigaciones del caso. Como vemos, en todas partes se cuecen habas. Veamos. Ocurrió en el centro del cantón Montalvo. Un bus de transporte urbano circulaba por la avenida Babaoyo y Quito cuando se impactó contra un ciudadano que viajaba en su bicicleta. Según testigos y las primeras investigaciones se encontravía, por lo que se produce el choque frontal excéntrico. Por el arrollamiento de un selectivo de Montalvo. Dice que al parecer estaba cruzando y ahí lo impactó, o sea, fue contra el bus, algo así. Y él estaba allá, estaba la bicicleta de mi esposo, estaba ahí delantera del carro. Mi esposo estaba atrás, en la trasera del bus. Ahí estaba. Guido Sulco, de 39 años, perdió la vida al instante al quedar bajo las llantas del micro, pero cuyo conductor fue retenido para las investigaciones del caso. Él alegaba inocencia en el lamentable suceso. De personal del CIA de Babaoyo estamos investigando en torno a este accidente. El bus se encuentra retenido y el detenido se encuentra en el cantón Montalvo avanzando a Babaoyo. El fallecido deja cinco menores en la orfandad, mientras sus familiares esperarán el resultado de las investigaciones que realiza la policía y fiscalía. Y que vea por la viuda, la viuda queda con cinco niños, todos pequeños en la escuela. Informó Odette Camacho. Aquí aparentemente, mira, el caso es diferente. Si entendí mal, yo no sé, el productor me corrige, parece que el señor de la bicicleta iba en contravía. Impacta, impacta contra el bus. Eso es otra cosa. Ahora, en todo caso, como bien señalan y lo decían así los familiares, van a esperar el resultado de las investigaciones. Pero hoy de otra cosa, el chofer es retenido, detenido, ¿sabes por qué? Porque se debe haber quedado ahí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia limpia. Por eso, y él lo ha dicho, yo no tuve la culpa. Así es. Eso se llama, eso se llama responsabilidad, decencia, seriedad. Si el señor es retenido, no es porque salió corriendo y se dio a la fuga. No es porque puso pies en polvorosa. Y miren que hay un muerto de por medio. Y hay un muerto de por medio, pero el señor está ahí. Seguramente va a estar detenido un tiempo hasta que las investigaciones... Pero eso hace un hombre serio, una persona seria, decente. Yo tengo las manos limpias. El señor vino mal, por lo que sea. Las investigaciones se terminarán. Pero quien tiene la conciencia tranquila y limpia no se va. No huye. Ahí está el caso anterior. Ahí está el caso anterior. Vamos a esperar. Yo voy a esperar la invitación. Luisa, voy a esperar la invitación. Y si es posible ir los dos. ¿Cómo no? A ver los buses detenidos. Y a ver las citaciones por dejar en media calle. Por coger pasajeros donde no deben. Así es. Por no cogerlos. Por correr. Por ocupar toda la vía. Por pasarse las rojas. Por tapar las intersecciones. ¿A qué nos inviten? Claro, claro. Para certificar que es cierto. Para nosotros certificar y decirlo. Sí, señores. Sí, hay. ¿O es verdad lo que me dijeron? ¿O ratifico? Les tienen miedo. Vamos con otra información. El chofer de una trisimota resultó gravemente herido tras ser impactado por otro vehículo pasado. en la vía, pesado, perdón, en la vía de acceso a la cooperativa Juan Montalvo. Esto está ubicado al noroeste de Guayaquil. El presunto causante del accidente trasladado a la unidad judicial, fue trasladado a la unidad judicial de Florida Norte para la audiencia de formulación de cargos. Mariela se adhiere a la pared del pasillo que conduce al área de cuidados intensivos de una clínica ubicada en el norte de Guayaquil. Ahí permanece Pablo, su esposa, quien sufrió un accidente mientras conducía su trisimoto. Cuando llego allá, lo que va es demasiado desangrado, estaba todo desangrado, entonces la ambulancia le daban prioridades a los otros, a los pasajeros. Pero yo le dije, le digo, pero vean, aunque él es el que está sangrando, él es el que está más mal de todo. El accidente alteró la mañana del sector comercial en la entrada de la cooperativa Juan Montalvo, en la vía Daudi. Fue a las 7 y 15 de la mañana. Él tenía más o menos que estar allá. Está invadiendo la zona. Claro, y el carro que viene así, de ley tiene que pasar primero. Yo le estaba invadiendo. Sí. O sea, ahí tiene el carro grande. Quería tener un fierro o un vidrio metido sobre la cabeza. Prácticamente yo estaba inconsciente. Actualmente se logró paralizar lo que es una hemorragia interna. Y el paciente todavía se encuentra en caso delicado. A parte de Pablo, otros dos pasajeros, un hombre de 27 años y una señora de 42, sufrieron golpes, traumatismos y contusiones. Estaba tirada en el piso. ¿Con golpes? Sí, no resistía los dolores. Eran dolores bastante fuertes. Solamente tiene el brazo fracturado y la pierna lastimada, nada más. ¿Pero no necesita operación o solamente van a enyesar? No, está enyesado ya, ya está enyesado. El general Luis Dalama informó que el conductor del pesado vehículo no abandonó la escena del accidente. Ponerlo a orden desde la fiscalía, que eso es lo que hemos hecho. Una vez que esto, ya pasemos el parte policial, pues ya el oficidor fiscal, previa investigación, y el señor juez que conozca la causa, pues determinarán responsabilidades en este accidente. Mariela y Pablo tienen dos hijos de 14 y 12 años. Los hijos, hace 18 meses, huyeron del pánico del 16 de abril, en su natal Manta. Ahora ella en otra tragedia. Él, sacándole el cuerpo al destino. Que hagamos conciencia como ciudadanos, hagamos conciencia seres humanos. Que se fijen que las otras personas necesitamos también vivir. No es justo que alguien venga y te quite la vida así de repente. Gracias a Dios esperamos que no pase esto. Informó Jorge Escobar. La ATM colocó desde hace tres meses varios radares en la vía a la costa. Y según su director de operaciones, los accidentes de tránsito han disminuido en un 70% en la zona, en comparación al mismo periodo del año anterior. Hasta el momento, más de 8.000 conductores han sido sancionados por ir a exceso de velocidad. Desde el pasado mes de febrero, la Autoridad de Tránsito Municipal colocó seis radares a lo largo de la vía a la costa para controlar los límites de velocidad. Según los conductores, se han visto cambios en estos tres meses. Bueno, ha disminuido bastante la velocidad. Está mejor porque así podemos nosotros tener estabilidad más que todo en el camino. Menos velocidad, más seguridad. O sea, igual uno está más pendiente de esa situación y no trata de subir la velocidad. Trata de mantenerla y por algún lado ha mejorado, sí ha mejorado bastante. Estos radares, que es lo que hace que la gente crea más conciencia, ya no aumenta la velocidad y va a disminuir lo que son los accidentes de tránsito. Entonces, algo para mí bien, pero también nosotros como conductores, como usuarios de vehículos, también tenemos que ser conscientes que tenemos que llevamos por delante vidas, vidas de nosotros, vidas de nuestros familiares. Pues yo manejo la velocidad prudente, lo que indica en el marco de la ley. Aunque también hay otros criterios. La gente está respetando. No, hay camionetas que no nos respetan, autos digamos, no respetan la velocidad. Me parece que lo mismo siguen algunos. Pero igualmente a veces pasa unos carros con mucha velocidad. Según el director de operaciones de la ATM, la colocación de los radares está dando los resultados esperados. La ubicación de estos dispositivos está dando resultados porque los conductores que circulan por esta vía pues están respetando los límites de velocidad y eso es lo que nosotros creemos. Y que inclusive esto ha permitido que se reduzcan notablemente los accidentes de tránsito en la zona. Se ha disminuido casi el 70% comparando con el año pasado. En lo que va del año solamente hemos tenido tres accidentes por pérdida de pista. O sea, pérdida de pista puede ser por no respetar los límites de velocidad, por distraerse. Son varias causas, pero entre eso también está la velocidad. Entonces hemos tenido solamente tres accidentes registrados en la base de datos. Y estos radares desde el mes pero han sancionado a 8.455 conductores. Por exceso de velocidad, la multa es de 112 dólares con 50 centavos. Informó Roselena Vasconés. Una mujer sobrevivió de milagro tras incrustársele un fierro en el rostro. Les contaremos cómo sucedió el impactante hecho. Avanza la construcción de un nuevo mercado. Conozca dónde y cuándo estará listo. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. Una mujer sobrevivió de milagro tras incrustársele un fierro en el rostro. Les contaremos cómo sucedió este impactante hecho. Y avanza la construcción de un nuevo mercado. Conozca dónde y cuándo estará listo. Todo esto y mucho más en la noticia en la comunidad. Bien, ahora quiero contarles que detienen a una pareja de novios acusada de cometer asaltos a bordo de una motocicleta en el norte de Guayaquil. Los sospechosos, amigos televidentes, serían parte de una banda delictiva que finge realizar carreras todos los jueves por las noches para dedicarse a cometer atracos. Esta pareja de novios utilizaba una motocicleta no precisamente para salir a pasear como muchos lo harían sino más bien la usaban para aparentemente cometer asaltos. De acuerdo a las víctimas, el hombre apuntaba con un arma y la mujer despojaba de las pertenencias. Seis motocicletas estaban cometiendo un acto ilícito entonces tres personas estaban en un taxi al llegar al lugar indican que seis sujetos en una motocicleta incluidos dos féminas le cometen el robo de sus celulares y sus pertenencias. De igual forma se encontraban armados por el motivo por el cual se inicia una persecución dando con el paradero de los señores. La captura se llevó a cabo esta madrugada en la vía a Daule mientras que el delito habría sido cometido en la ciudadela El Cóndor en el norte de Guayaquil. Los sospechosos serían parte de una banda delictiva que finge realizar carreras los jueves por las noches. Efectivamente ven a la víctima en las esquinas por ahí parada con el teléfono en la mano haciendo una llamada entonces vienen, les encañonan y se les sustrae en el teléfono celular. Por lo general actúan entre tres, cuatro motocicletas. Los señores que están aquí fueron reconocidos plenamente por las personas perjudicadas en este caso. Quienes ya colocaron la denuncia hicieron conocer a la autoridad competente. Informó Jorge Salazar. La pintura facial practicada por las mujeres de nacionalidad quichua es una costumbre ancestral. Con ella resaltan su belleza y representan armonía con la naturaleza. Con Huito, un compuesto natural de la selva las mujeres de la nacionalidad quichua se pintan el rostro. Pastaza tiene siete nacionalidades. Por ejemplo, se diferencia también en la pintura. Por ejemplo, los wauranis solo se pintan la parte del ojo con achote. Y los chuar y achuar ellos se pintan con carahuira que es más o menos como achote mismo, parecido a eso, pero viene de otra planta destacado. En cambio, los quichuas de la Amazonía utilizamos más el huitu. En esta práctica ancestral, cada una representa líneas y formas de la naturaleza. En este momento lo que estoy pintando es un diseño de una tortuga y también lleva la punta de la lanza, algunos vejucos de la selva y eso es lo que representan las flores, la vida en la selva. Más de ser esto una pintura, más de ser algo tradicional, lleva la esencia de las mujeres quichuas, lleva la esencia de la naturaleza. Cada una de las líneas representan fuerza, representan algo de la naturaleza, los vejucos representan animales, representan el espíritu de la selva transmitido a través del huitu, a través de sus manos. Para ellas es además una forma de resaltar su belleza, por eso se pintan en ocasiones especiales. Porque eso nos da la belleza, también representa la armonía entre los pueblos. Bueno, utilizamos más en los eventos y también en las reuniones, en las ceremonias o para danzar. Pero el uso del huitu va más allá de la pintura del rostro, pues aseguran, tiene otras utilidades. No solo la pintura facial, también sirve para el cabello, para la caspa, para mantener lacio y negro, y para el crecimiento también. En la provincia de Pastaza encontramos a gran parte de esta nacionalidad. En sus comunas, no solo muestran esta práctica, sino que además la comparten. Me gusta mucho que la cultura se sienta y poder transmitir a las demás personas que nosotros en Pastaza somos una provincia multietnica, pluricultural, y nosotros los mestizos estamos siempre en armonía con las nacionalidades. Es que esa es una forma de preservar las raíces de la nacionalidad quichua, lo que es apoyado por quienes los rodean. El hecho de que nosotros como mestizos tomemos como punto de partida lo cultural fortalece mucho el reconocimiento de lo ancestral, el reconocimiento de la cultura para que las otras personas puedan conocer. Desde la provincia de Pastaza informó Quisera Moreira. Y un hombre ha acusado de estafar a un grupo de personas fue capturado en el centro de Guayaquil. Los presuntos afectados fueron quienes aprendieron al sujeto y lo entregaron a la policía. La promesa de ganar mil quinientos dólares como estibadores fue la que convenció a varias personas para entregar una determinada cantidad de dinero a un supuesto contratista que ofreció trabajos en Galápagos. Llegó la información que nosotros o sea que creen trabajadores para Galápagos y comenzaron tenemos que dar una cierta cantidad de dinero para organizar los papeles el permiso para poder ingresar allá para estar en un cierto tiempo. Quienes confiaron en la oferta hicieron los respectivos depósitos y hasta abandonaron sus antiguos oficios para preparar el viaje. Esta semana domingo que pasó que nosotros teníamos que viajar yo voy al aeropuerto con mi maleta y todo y nada o sea perdí mi trabajo me quedé en la nada. Teníamos trabajo pero a rato de la hora dejamos esos trabajos por buscar otro futuro mejor habíamos ganado 1500 dólares. Al percatarse del timo 10 de los supuestos afectados le pusieron carnada al contratante y su ambición facilitó la captura. Ahí vamos a meter a 20 personas más y le trajimos mil dólares y entonces ahí fue cuando lo agarramos. 10 denunciantes en las cuales indican que han sido estafados por una persona que le ha estado ofreciendo trabajo para trasladarlo hasta Galápagos en la calidad de estibadores. El caso fue denunciado y el tipo entregado en la fiscalía donde en las próximas horas se preveía la realización de la audiencia de formulación de cargos. Esta es una estafa masiva que supera los 5 años de prisión. Informó Ítalo Ruiz. Existen diversas reacciones tras el dictamen constitucional que reguló el apremio directo para los alimentantes morosos por falta de trabajo o el padecimiento de una enfermedad catastrófica. Tenemos un informe preparado por Jorge Escobar. Dice que nunca quiso dejar sin alimentación a sus hijos pero conseguir un empleo no fue tan fácil durante un largo periodo de su vida. He sido causa de detención por 3 ocasiones por la imposibilidad que he tenido prácticamente he estado fuera de lo que es sistema de trabajo durante 10 años consecutivos tres alimentantes demandaron la inconstitucionalidad del apremio directo establecido en el segundo inciso del artículo 137 del código general de procesos para quienes te van más de dos pensiones alimenticias seguidas. El dictamen de la corte constitucional dispone que quienes estén desempleados o padezcan una enfermedad catastrófica ya no serán detenidos y acudirán ante un juez para demostrar su condición y formular una propuesta de pago o si justificándolo el incumple debería de aplicarse una un apremio total en tal caso o en su defecto también en ese caso de pronto se acudiría a los alimentantes auxiliarios que sería otra opción si es que no se quiere rever este asunto del apremio parcial aunque no solo María Aguare ve problemas en la forma del nuevo procedimiento establecido por la corte la potestad de legislar le corresponde a la asamblea nacional la corte constitucional tiene que simplemente declarar si esa norma es constitucional o transgrede la norma constitucional que los jueces competentes traten de escuchar en las audiencias a los padres de familia porque muchas veces omiten no escuchan a los padres sino que tratan de poner una sentencia el dictamen también señala que el texto de la ley será reemplazado hasta que se conozcan debatan y aprueben las reformas al sistema de pensiones estipulado en el código de la niñez y la adolescencia en la nueva asamblea nacional informó Jorge Escobar bien amigos y aquí finalizamos lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bajor y para despedirme solamente desearle un muy feliz cumpleaños a mi padre Luis Delgadillo Avilés papá te amo muchísimo que tengas un bello día y ya estaremos celebrando y ya estaremos celebrando y ya estaremos celebrando y ya estaremos celebrando en la nueva y ya estaremos celebrando